¿Cuál es la maternidad, Elena? Muy bien, la verdad que muy bien. Es dura porque, lógicamente, los niños no vienen con libros de instrucciones y los padres que somos primerizos, pues cualquier cosita nos asusta y enseguida como que nos preocupamos, pero lo llevamos bien. Dormimos poco, pero bueno, somos felices y la verdad que es el príncipe de la casa, ¿no? Así que es algo maravilloso y estamos muy bien. ¿Y qué es lo que más echas de menos de tu vida anterior? Pues, sinceramente, dormir. La verdad que es un santo. Apenas tiene cólicos y duerme bastante bien, lo que pasa que se despierta porque es un bebé de un mes y pico, entonces se tiene que despertar y hacer ruiditos. Y yo, aunque él esté dormido, no puedo dormir profundamente porque simplemente por saber que él está ahí, como que tienes que estar más atenta, pero es un santo mi niño, pobrecito. Madre como abuela que está emocionada, claro. Sí, bueno, ya lo visteis en Instagram, ¿no? El otro día que fui a comer con ella y le dejé el niño un par de horas. En cuanto entro por su casa con el niño en brazos, ya ella me quita al niño y es como, venga, tú tranquila, tú come, échate, acuéstate, que ella es su niño, su niño, su niño. Está muy contenta. La verdad que mi familia, desde que di la noticia que estaba embarazada, he sentido un amor y un cariño por parte de todos. Llegó de esta manera inesperada y nadie puso ninguna pega. Es el niño nuevo de la casa y mi tía Rosario, cada vez que viene a Madrid, está loca por verle. Mis primas, mi prima Alba, mi prima Lola, o sea, toda la familia, los amigos más cercanos de la familia también, no paro de recibir regalos, muestras de cariño, de amor y eso es lo más importante, ¿no? Que sea un niño que crezca bien, que crezca sano, que se sienta querido y ya está.